Lola y Lola y Lola Lola y Lola y Lola y Lola Lola y Lola y Lola Lose tu nombre que sea un hombre de verdad y por muy débil que tenga el corazón que jamás debes llorar También sé que las mujeres se burlan del querer y del saber que si te pidas de ellas te llevarán a la deriva y a la deriva Lola y Lola y Lola y Lola y Lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 l Lola, 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 lola Lola, 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 lola